¡Vuelven a medir fuerzas en esta jornada número 18! ¡Saltan los héroes al terreno de juego! ¡Nos lo vamos a pasar en grande! Porque hay tanta calidad en el verde que es impensable que nos aburramos durante este encuentro. Ahí está el ambiente fabuloso como suena el himno del FC Barcelona que quiero olvidar todo lo que ha sucedido en estos últimos días y que se pase a hablar solo de fútbol y es que este equipo aún debe demostrar que tiene mucho fútbol en sus botas sin duda con toda la calidad de los Messi, Luis Suárez, Neymar, Iniesta, Rakitic, etc. Ese es el once, presentado por Luis Enrique. Con Bravo en la portería, Jordi Alba, Dani Alves laterales con Mascherano, Piqué como de defensas centrales Busquets, Rakitic, Iniesta en el centro del campo arriba Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi. Vuelve Luis Enrique casi al once de gala después de haber sido criticado por su once puesto contra la Real Sociedad en la última derrota. Este es el once para Diego Pablo Simeone como ya la portería. Juan Fran Jiménez, Godín Gámez, defensas con Gaby, Thiago, doble pivote Abra Turán, Coque, Antoine Griezmann jugarán por detrás de Mario Manchukic. La gran novedad es la presencia de Jesús Gámez en el lateral izquierdo. Ha preferido Diego Pablo Simeone contar con un hombre con quizás mayores virtudes defensivas que Siqueira, a pesar de ser un jugador evidentemente diestro. Jesús Gámez se va a ubicar en el costado izquierdo. Siqueira se quedará en el banquillo.